Música Buenas tardes Concretamente en esta universidad En la cual varias veces pues he impartido cursos He dado conferencias Pensaba ya no regresar porque a mi edad Estos viajes largos de intercontinentales Ya empiezan a ser un poco penosos Pero, en fin, a veces pues uno se siente atreído Más allá quizá de lo prudente Y ahí estoy de nuevo El seminario El seminario ¿Qué objetivo tiene? Es decir, ¿qué se piensa hacer en este seminario? En este seminario Lo que pretendo es Inteligir Hacernos cargo Intelectualmente No emotivamente De un fenómeno humano Denominado Europa Por lo tanto he dicho Es un fenómeno He dicho humano Y luego he puesto Este epíteto O este significante lingüístico Que es Europa ¿Qué debemos entender con la palabra Europa? Imagínense que en vez de Europa Yo coloco la palabra México ¿Qué hay que entender con la palabra México? Porque con la palabra cuchara O tenedor Es fácil Sabemos a qué atenernos Y sabemos De qué va la cosa Pero cuando en vez de cuchara Pongo México Uno no sabe muy bien Y las cosas que primero se le ocurren a mucha gente Pues vamos a hacer una encuesta Es decir, cuantificar la respuesta Vamos a producir una encuesta Y obtendremos unos resultados Preguntando ¿Qué entiende usted por México? O en mi caso ¿Qué entiende usted por Europa? Y se dan las respuestas y ya está Pues miren ustedes No está Esta es la cuestión Soy muy reacio Y cada vez más reacio Al enfoque epistemológico Cuantitativo Cuando el fenómeno Va más allá de lo cuantitativo Y Europa no se la puede cuantificar He dicho que es Un fenómeno La palabra fenómeno Es una palabra griega Casi tal cual Phainomenon En griego Phainomenon ¿Qué significa lo que aparece? Puede aparecer a la vista Puede aparecer al oído A la pituitaria A la epidermis O en la fenomenología de Husserl Puede aparecer al acto de conciencia Pero siempre es una aparicia El fenómeno es una aparicia Incluso a veces puede ser fantasmal Pero en fin Es una aparición Esta aparición Este fenómeno Le he puesto un epíteto Que es un fenómeno humano ¿Qué diferencia hay entre un fenómeno humano Y un fenómeno no humano O fenómeno natural? Voy a adoptar una terminología De Dilltey Dilltey es un epistemólogo Del XIX Alemán Que ante los problemas surgidos en epistemología en Europa Sobre ¿Qué es conocer? ¿Conocemos la realidad tal como ella es? ¿O no la conocemos? Como que En el XVII Galileo Galilei Planteó el tema de ciencia Muy estrictamente Y dijo Ciencia es el estudio de fenómenos Que se presentan a la sensibilidad ¿Qué sucedió después de esto? ¿Que dónde colocábamos nosotros a los fenómenos Que no fueran ni física ni astronomía? No digo química Porque la química no aparece hasta el Lavoisier Y Lavoisier es de la revolución francesa Por lo tanto ya es del XVIII En fin Astronomía y física Y hace lo siguiente Él dice Mientras pretendamos estudiar Las ciencias humanas o sociales Con la perspectiva epistemológica Con la que estudiamos o abordamos La física o la astronomía Nos vamos a estrella Nos vamos a estrella Y los fenómenos humanos Se nos van a escapar Y es cuando Establece una distinción Entre fenómenos 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 naturales Fenómenos humanos De hecho Esta terminología de humanos No es suya La he introducido yo La he introducido yo Porque es más o menos Lo que hoy día Se establece Se conoce Fenómenos naturales Fenómenos humanos Es decir Con la epistemología De Galileo Galilei Podemos estudiar física Por ejemplo La caída de graves Pero no podemos estudiar Fenómenos humanos Hay que inventar Otro procedimiento Otro método Otra manera de abordaje De este tipo de fenómenos Que no son naturales En líneas rápidas ¿Qué diferencia Establezco yo ahora Entre un fenómeno natural La lluvia Un rayo Y un fenómeno humano La revolución francesa O bien La fe religiosa De un pueblo ¿Qué diferencia establezco? En el caso De los fenómenos naturales No se estudia Nada más Que aquello que aparece No se estudia Nada ausente Está todo ahí Lo que aparece La caída de graves De la torre de Pisa Por ejemplo Por parte de Galileo Galilei Ahí está Pero en cuanto Entramos en el campo De lo humano No solo estudiamos Aquello que aparece Sino que además Abordamos Lo ausente Y lo ausente Lo abordamos En cuanto Que es Significación Sentido O significación De Lo humano Un fenómeno humano No acaba En lo que aparece Es decir No acaba En fenómeno Un fenómeno humano Va más allá Y busca Sentido al fenómeno La revolución La revolución francesa La revolución francesa Pues se puede estudiar Como puro fenómeno Y en tal día A tal hora Pues se toma La bastilla En fin Todo lo que sucede Durante nueve años Y se hace Una pura narración Este es un enfoque Yo diría Fisiológico Astronómico O físico De la revolución francesa Pero se nos ha escapado La revolución francesa Si nos ha escapado En cuál es el sentido De la revolución francesa Esto es distinto Pongamos un caso En el campo educativo El fracaso escolar Yo puedo estudiar El fracaso escolar Estadísticamente Pues hay tantos Que fracasan En tal curso En matemáticas Y tantos Del sexo masculino Tantos del sexo femenino Y hago una descripción Sociológica Pero a mí Se me ha escapado El sentido Del fracaso escolar Que en última instancia Es aquello que me convierte Al fenómeno humano En fenómeno humano Y me lo distingue De los demás Esto Lo descubre Diltay Diltay Y tiene el coraje De plantearlo Porque, claro El prestigio El prestigio De la física De la astronomía Es fenomenal Entonces, ¿quién iba Contra el prestigio? Entonces, está Es decir Si queremos hacer Sociología Economía Historia Psicología O bien Teología Ética Filosofía Etcétera Etcétera No podemos No podemos Utilizar Los sistemas De intelección De los físicos Y es cuando En los fenómenos Naturales Él habla De Erkleren Erkleren Sería Esclarecer Erkleren Erkleren Es Manifestar Enseñar Porque algo Ha acontecido Hay sida Muy bien ¿Por qué hay sida? Pues mire usted Por tal virus O por tal microorganismo Por esto hay sida Causa Efecto Este es el planteamiento De la Erkleren En las ciencias Naturales O como dicen En alemán Las Naturwissenschaften Esto es Lo que se hacía ya Desde Galileo A Galilei No hablo de antes De Galileo Porque la cosa Era distinta Para acá ¿Cuál es el planteamiento En ciencias humanas O también llamadas Hoy día Ciencias sociales? Pues Es El Sistema De conocimiento Es la Derstehen Ferstehen Se puede traducir Por Comprensión Hay un tipo De conocimiento Que no es por Causa Efecto Sino por Comprensión Me hago cargo Le entiendo A usted Por qué Suspendió El curso De matemáticas Y esto no es Esto no es Una explicación Científica De ciencias naturales Esto es otro Sistema Por lo tanto Tenemos la Derstehen Es muy interesante A mi entender Esta distinción Porque Para responder La pregunta ¿Qué es Europa? Yo no puedo Planteármela Como si se tratara De un fenómeno Astronómico O físico O biológico Lo tengo que plantear De otra manera Es un fenómeno Humano Es la búsqueda De sentido La búsqueda De sentido De un grupo Humano Pero es la búsqueda De sentido La búsqueda De sentido Nunca se hace A sola Solitariamente La búsqueda De sentido De legitimación De la existencia Se lleva A término A base De Comprensión Y no A base De explicación Esta es una Diferencia importante La terminología Aquí De ciencias Del espíritu En alemán Es Geistes Wissenschaften Geistes Es el espíritu Aquí espíritu No hay que entenderlo En un sentido Religioso La terminología Geistes Wissenschaften Sería ciencias De la cultura Sería la traducción Que algunos alemanes También han utilizado La nomenclatura De Kultur Wissenschaften Ciencias De la cultura Frente a las Ciencias De la naturaleza Tanto hay una Rotura epistemológica Que implicará Una rotura Al mismo tiempo Metodológica Como sistema De trabajo Les pongo A continuación Iré mirando En acción De hecho Establecido Como pueden ver Cuatro columnas Divididas En dos grandes bloques En el lado izquierdo Acá están Las ciencias Propiamente tales Y en el lado derecho Están las No ciencias En el bien entendido Que la palabra Ciencia La entiendo Tal como La definió Galileo Galilei Es decir Como un tipo De saber Acerca de los Fenómenos De las cosas Nunca cerca De lo que se encuentra Más allá De los fenómenos Por consiguiente En ciencias En el sentido Estos dos bloques Digamos El A Y el B En este sentido A y B Aquí No hay sentido De la existencia Se limita Al estudio De fenómenos Y el fenómeno Es lo que se me da Se me da Directamente Al ojo O se me da A través del microscopio O a través del telescopio Pero se me da Y no se me da Nada más Y no me importa Lo ausente Solo me interesa La realidad Entendida Como pura presencia Mientras que En el lado derecho Yo coloco A un conjunto De saberes Que en terminología De Perdón De Galileo Newton evidentemente Está en esta línea Pero es Galileo El que inicia En terminología De Galileo Serán No ciencias Porque es el estudio No de los fenómenos Sino es el estudio De lo que se encuentra Más allá del fenómeno De lo que está Ausente En el fenómeno Pongan una cosa Pongan por ejemplo Estar Enamorado O amar Esto de estar enamorado Se puede estudiar Incluso se puede cuantificar Debe haber un sistema Algunos aparatitos Digo yo Para tomar la taquicardia Y el que está Muy enamorado Pues claro El corazón Cuando ve a la persona Quien ama Etcétera El corazón Toma un ritmo Un poco más rápido Y esto se puede decir Pues está A tantas pulsaciones De amor Pero que hemos perdido Hemos perdido El sentido Del amor En el lado Derecho Tanto en la columna C Tercera Como en la columna D Cuarta He colocado yo A unos saberes Que tienen la pretensión De hablar del sentido De la existencia Mientras que en el A y B Lo que pretenden Es averiguar Qué es la realidad En cuanto a qué fenómeno Insisto en esto A pesar de que a lo mejor Ustedes pensaban Que empezaría hablando De Europa Hay historietas europeas Que hay muchas Por cierto Y no me parece sensato Porque en un seminario O planteamos seriamente El tema de epistemológico Y el tema Metodológico O se trata más bien De una cierta charla de café Me parece más oportuno Hacer este tipo de planteamiento En el grupo A Para Ya que lo he puesto Qué ciencias hay aquí Las ciencias formales Y o axiomáticas Matemáticas Y lógica Aquí hay Matemáticas Y lógica Que advierto No hablan del mundo No hablan de ningún fenómeno A pesar de que los he puesto En este lado No hablan de ningún fenómeno Dos más tres Igual a cinco No hace referencia Ni a mesas Ni a células Ni a nada Simplemente Que dos Añadiéndole tres Se iguala a cinco Y nada más No se habla aquí Y esto es puramente Un saber científico Formal En el B Si En el B Están lo que llamamos Ciencias empíricas Empíricas Empeiría En griego Empeiría Es experiencia Experimental Empeiría Empírico Aquí están las ciencias empíricas Subdivididas en dos ámbitos Las ciencias empíricas De la naturaleza Y las ciencias empíricas Y observen donde las coloco Sociales o humanas Pongamos humanas Ya que he dicho antes humanas Pero puede colocarse también la palabra Sociales En naturales ¿Qué materias colocaríamos? Ya lo he dicho Astronomía Física Química Biología Geología Etcétera Y en las ciencias humanas Psicología Sociología Economía Historia Y digamos Etcétera Es decir No cierro Y no cierro por precaución Para no tener que discutir Si hacerte o no hacerte Pues no poniéndolo No hay problema Y en el C En el C En el C están No los saberes De la realidad Empíricos Sino que en el C Están Los saberes Del sentido De la existencia Una antropología Filosófica Busca el sentido De lo humano Una teología Busca el sentido De lo humano Una ética Busca el sentido De lo humano Una estética Busca el sentido De lo humano El mismo El derecho Busca el sentido De lo humano Y estamos en el campo De lo ausente Y no de lo presente En el D Están los saberes Críticos Por ejemplo Metalingüísticos No voy a ingresar Pero hay algo aquí Que quiero subrayarles ¿Por qué se me ocurrió Colocar Las ciencias Empíricas Humanas Con un pie En la columna B Y otro pie En la columna C Es decir Porque la psicología Se encuentra A mitad de camino Entre Las ciencias Y las no ciencias Cuando la psicología Hace estadística Cuando la sociología Trabaja con estadística Es perfectamente Equiparable a la física Cuando la psicología Eskineriana La psicología de Eskiner El conductismo El behaviorismo Cuando Trabaja estadísticamente Es igual que se calculara La caída de litros De agua De la lluvia De ayer Es decir Es una cosa Pues absolutamente rígida No hay sentido De la lluvia No tiene ningún sentido La lluvia La lluvia cae Son tantos litros Y punto Pero cuando La psicología O la sociología O la historia O inclusive La economía Están buscando Algo que es ausente Están buscando El significado Por ejemplo De la amistad O el Por qué dar Paz al mundo Por qué la paz Es un valor Esto no es Ningún dato científico La justicia Es un valor Esto no es Ningún dato científico Esto Es la búsqueda Del sentido Por lo tanto Estamos ahí Como divididos En el lado Izquierdo Ahí se sitúan Siempre Las ciencias Humanas O ciencias Del espíritu En cuanto Cuantificables Y en el lado Derecho En cuanto No cuantificables Y que hay que abordar Con métodos distintos Utilizando métodos Que no sean Ni el método Causa-efecto Ni el método Estadístico Hay que buscar Otros métodos Por ejemplo Hermenéutico Por ejemplo Fenomenológico O por ejemplo Ya pues Hay La investigación Acción Etcétera Métodos Etnográficos Que pertenecen A este campo Bien Esto Como comprenderán Yo lo he traído Para ver Donde situamos La respuesta A la pregunta Que debo entender Con la palabra Europa Si por la palabra Europa Yo entiendo Un conjunto de hechos Que han acontecido Tal guerra Tal señor O Napoleón O lo que sea O Julio César Lo que quieran ustedes O tal producción Artística O el renacimiento Toscano Si solo tengo Que entender esto Datos Esto lo puedo estudiar Yo en la historia Por ejemplo En cuanto Cuantificable O en cuanto Puede hacerse Feaciente Porque he encontrado Documentos En archivos Y esto es así Y no de otra manera Pero en cuanto Yo me pregunto Que sentido Tiene La Venus de Milo ¿Ustedes se han preguntado Alguna vez Por qué es bella La Venus de Milo? Es importante ¿Por qué es bella La Venus de Milo? Ningún Bueno Si Ya responden Los neurofisiólogos Ya responden Ya Por ejemplo Changé Changé es catedrático De neurología O era hace poco Catedrático de neurología En la Sorbona De París Y me explica El arte A través de bioquímica Del cerebro Pero yo me pregunto Si con esta explicación Agotamos Al fenómeno Artístico Agotamos Al fenómeno Artístico Ya está Esto Creo Establecido Y Considero Que podemos Adelantar En el proceso Porque si no Nos quedaríamos Ya Sin tiempo El ser humano Es el único animal Que se ha Preocupado De saber En qué consistía Un chimpancé Nunca se preocupa De ¿Qué es un chimpancé? ¿En qué consiste Un chimpancé? El ser humano Desde muy pronto Más o menos Colocaremos Un millón 800.000 años De existencia Del grupo humano Desde el lomo Abilis Que descubrieron Los Liky En Tanzania En el valle De Loldubai El ser humano Muy pronto No se contenta Con datos Sino que busca Algo que está Más allá Del puro Dato Dato significa Lo dado Lo dado A la sensibilidad No le basta Busca algo más Que lo dado ¿Qué le pasa Al ser humano? ¿Qué tiene de raro? De extravagante Y eso lo voy a presentar En forma de un gráfico simple Yo creo que nuestra Intelección Se hace A través De iconos De imágenes Es icónica Tenemos una formación Visual Más que auditiva Miren Del Del conductismo Tienen ustedes Este ejemplo Un estímulo Una respuesta Esta es la estructura Yo diría Dinámica De cualquier bestia De cualquier animal El ser humano A veces También Responde Así Me quemo Retiro Enseguida La mano Pero observen Que tiene una estructura Un tanto distante Ahí está El mundo La circunstancia Lo que me rodea Y aquí estoy yo Y el mundo Me asalta Evidentemente En forma De estímulos El mundo Resulta Estimulante Y ahí me asalta Estímulos olfativos Visuales Gustativos Epidérmicos El mundo me asalta Pero Damos una respuesta Automática A no No, no Aquí se produce Un fenómeno Raro Y es que se produce Lo que llamamos El pasmo El pasmo El hombre Se queda Pasmado En más de una ocasión Y el pasmo Viene cuando No sé Qué respuesta Tengo que dar Me llego en estímulo Y no sé Qué respuesta Tengo que dar ¿Cómo se resuelve El pasmo? Pues miren ustedes El pasmo Me dice Usted puede responder Esto Puede responder Esto Y puede responder Lo de más allá A, B y C Respuestas Cuando el estímulo Era un solo estímulo Y hay diversas respuestas ¿Qué ha hecho aparición aquí? Ha hecho aparición Por ejemplo Parece ser La capacidad De elegir Ha hecho aparición Por ejemplo La libertad Pero sobre todo Ha hecho aparición Todo un ámbito Simbólico Simbólico Los símbolos Lingüísticos Por ejemplo La palabra agua La palabra agua No es agua O como pone muy bien Un póster Que creo ser De un inglés Se ve una pipa De fumar Dibujar Y Debajo dice Esto No es una pipa Hombre Claro que es una pipa Pues no es una pipa Porque con aquello Nadie fuma El agua La palabra agua No sirve para hervir papas La palabra agua Sirve para apuntar A una realidad exterior A la palabra agua Que sí sirve para hervir papas Este es un mundo de símbolos El hombre está Extindido El ser humano Es a la vez animal Y negación de la animalidad El ser humano Es vivir En lo que hay En la realidad Y vivir De lo ausente De lo que no hay todavía De lo ausente Y esto me parece Enormemente significativo Esto explica Porque el hombre Tiene necesidad Constantemente De autoconocerse Y nos autoconocemos Con símbolos El primer grupo simbólico El lenguaje Nos conocemos A través de lenguajes Luego viene El arte Viene la ciencia Viene la tecnología Todo esto son símbolos Viene la religión Viene la moral Viene la estética Etcétera Este es el dibujo Que nos coloca Delante De este hecho El ser humano Tiene necesidad Constantemente De autoentenderse Y nunca queda satisfecho De su autointelección Es decir La historia De la cultura humana Es inacabable Nunca terminaremos De producir Historia Geografía Matemáticas Literatura Filosofía Economía Psicología Derecho Religión Es inacabable Interminable El hombre Es un ser Productor de símbolos Y el símbolo Tengan presente Y esto es trágico El símbolo Me apunta Hacia el mundo Pero me separa de él La palabra de agua Me apunta Hacia el mundo Agua El agua que hay en el mundo Pero al propio tiempo Me deja distante Del agua Y ahí apuntaría Una realidad A la cual no voy a decir nada Pero sí que la conferencia De el miércoles Me parece que es el miércoles Si no recuerdo mal La conferencia Voy a aportar Lo que es El acto de conciencia La conciencia Frente al sistema Frente al sistema Lingüístico La conciencia es todavía más El ser humano Es como dijo Hegel Un animal Desgraciado Y esto desgraciado No quiere decir Pues que Ha caído sin gracia Desgraciado Lo es estructuralmente ¿Por qué? Porque consisto En conocer El mundo Y en conocerme A mí mismo Y el acto Por el cual Yo me conozco A mí mismo Este acto De conocimiento Que son símbolos Que puede ser Antropología filosófica O antropología cultural Esto Apunta Hacia lo que yo soy Pero no es lo que yo soy Esto puede parecer Un poco enredado Pero en fin Me pareció Que tenía que Proponerlo así Dicho esto Como entrante O como si quieren Ustedes Como botana Lo único que es Una botana Un poco indigesta Es una botana Un poco seria Pero vendría a ser Como una botana Intelectual Salto ahora A una tesis Hoy día En desuso Y mal vista Pero que La defiendo No existe El ser humano Universal Y ha sido rotundo En contra Por ejemplo De Habermas Y en contra De algo Que parece todavía Más intolerable En contra De los derechos humanos De la revolución francesa Les droits De l'homme Los derechos Del ser humano ¿Existe el ser humano Universal? Claro Habermas me habla De análisis De lenguaje Y del diálogo Pero oiga ¿Existe el lenguaje? Más diré ¿Existe la lengua? ¿O solo existen lenguas? ¿Existe el lenguaje? ¿O solo existen lenguajes? ¿Existe la lengua alemana? Que es con la que ha trabajado Básicamente Habermas ¿Existe la lengua alemana? Pero también existe la francesa Y la china ¿Sí? Hay multiplicidad de lenguas No hay lengua universal Hay multiplicidad de lenguajes Lenguaje Físico Químico Biológico Esta es la diferencia Entre lengua y lenguaje Teológico Hay multiplicidad de lenguajes Lo que no hay es el lenguaje universal Es una pura quimera El lenguaje en general Es una quimera Por consiguiente Cuando el ser humano Se ha autorreflexionado Se ha querido autoentender Y autointeligirse No lo ha hecho nunca universalmente Ahora tenemos cosas palmarias Todo el mundo está defendiendo Los derechos humanos Y salta el mundo islámico Y viene a decir Perdonen ustedes Esto que llaman Derechos humanos universales Es un invento francés De la revolución francesa Pero esto a nosotros No nos concierne Entonces ¿Cómo le argumento yo Para decirle que si le concierne? Constatemos lo que hay Que en una postura Terminal Idílica Utópica Pues un día Descubramos que si hay Un hombre universal Pues muy bien ¿No? Encantados todos Ya está Será el cielo Paraíso Pero de momento Constato que lo que hay Aquello con lo cual Tenemos que contar Es con Multiplicidad De Culturas Multiplicidad De Civilizaciones No existe La civilización Universal Y esto me Y esto me trae A lo siguiente Afirmar lo siguiente La humanidad Por los conocimientos De que yo dispongo Se entiende Entendidos por mí Igual Hay más conocimientos Y yo los he leído Y no los he comprendido Porque a Dios Gracias No soy Dios Entonces No soy omnisciente Y tengo Muchísimos fallos Entiendo que como mínimo La humanidad Ha producido Tres grandes Macrocivilizaciones Es decir Tres grandes maneras De autointeligirse Que son las siguientes Y coloco este triángulo Que representaría Las tres grandes maneras Como el ser humano Se ha entendido A partir de los datos Que tengo Observen que he dicho Con mucha precaución Como mínimo La humanidad Ha conocido Tres grandes Macrocivilizaciones Como mínimo A lo mejor hay cuatro A lo mejor hay cinco Yo no alcancé tan lejos De momento He descubierto tres Y sé que por ahí Hay un cuarto Pero no lo tengo claro Pero para el caso Me da igual Está la civilización Del maíz Evidentemente La americana Americana prehispánica Está la del maíz Pongo Pongo Como logo De estas Macrocivilizaciones Una base de alimentación Como hubiera podido poner Otro logo Es decir Ya se ve que esto es un símbolo Y nada más Del maíz Está la del arroz Y contamos con la del trigo Básicamente sería La prehispánica De América Las asiáticas Fuertemente En torno a La India Y China Quiero decir Rodeando Dando vueltas A las culturas De Bramánicas Digamos así O hindúes No habla de budismo El budismo es una cosa posterior Es una cosa derivada Pero no es inicial Y la de Confucio Confuzeu La de China Que es otra Y la del trigo Que es la de la cuenca mediterránea La de la cuenca mediterránea Hay una cuarta Porque a veces me dicen Bueno y Y África subsahariana Y África subsahariana Que decimos África negra ¿Dónde la coloca usted? Y me siento incómodo Porque no sé dónde colocarlo Confieso mi ignorancia Y ahí habría que buscar Un cuarto punto Una cuarta macrocivilización Pero de entrada No atino a ver Cómo organizarlo Por una cuestión muy fácil De Darse cuenta Porque no tengo suficiente Información No soy un antropólogo cultural Y he hecho antropología filosófica Pero no cultural No me falta información Pero para el caso me da igual Porque yo me sitúo aquí Niego además La posibilidad de comunicación Entre las tres Cuando se comunican Estas macrocivilizaciones Se entra en un pugilato En una agonía Y en una lucha En la cual Una Intenta suprimir la otra Si no Mediten ustedes Sobre lo que hizo La cultura Del trigo Metiéndose en la cultura Del maíz Está diría yo Al caer Al caer Nada más Pero está al caer Quedan reductos Pero está al caer La cultura del maíz Porque claro La televisión Los coches Los carros Que yo veo La medicina Los aparatos Para hacer radioscopias Etcétera Todo esto sale De la cultura del trigo No de la cultura del maíz Algunas cosas de cocina Se conservan Etcétera De folclore No quiero entrar en esto Pero Tengo un estudio Lo único que he hecho yo Trabajando con el método estructuralista Lo presenté en un congreso Latinoamericano En Guadalajara En la cual Yo presenté La incompatibilidad Estructural Por lo tanto Hablo de estructuras De sistemas Entre el trigo y el maíz Y por tanto Esa vida y muerte Y lo mismo pasa Con lo del arroz Porque claro Confucio Confucio Oigan Pero si aquello Que hay en manos de Mao Si Mao es marxista Y resulta que el marxismo Es del trigo El marxismo Nace en el trigo Por tanto No es tan fácil Las cosas Como pudieran parecer Al primer pronto Estoy pues Con la cultura Del trigo Que es aquella La cual yo me encuentro Muy bien Ya estamos ahora En la del trigo Que es la nuestra Europa Se encuentra en esta Y ahora aprovecho Para decirles Si alguna vez Intentan conocer a México Responder A cuál es el significado Del significante México No pierdan de visto Que ustedes tienen que Introducir el maíz De alguna manera Y ahí está El conflicto Serio Que yo no sabría Cómo trabajarlo Pero en fin Ahí hay un conflicto Indiscutible Serio En la del trigo Esto es donde Estamos nosotros Y aquí es donde Hay que descubrir La respuesta A la pregunta Qué es En qué consiste Europa Cuando digo Europa Y han visto ustedes Que hago un trabajo Diacrónico Me interesa la historia Del inicio Hasta el presente No la situación Actual europea Que para esto Se llama O a un Político Un político Teórico O se llama A un sociólogo Que estudian Lo presente Pero no Un antropólogo Filósofo Es otra cuestión Europa está en el trigo Y Europa Europa ha producido Dos grandes grupos De cosas Ha producido Ideas Y ha producido Hechos Cultura Y por ejemplo Trigo Un hecho agrícola Un hecho agrícola Una idea La matemática De Euclides O bien De De Arquímedes O Arjimedes En griego La física De Arjimedes Ideas O bien Una filosofía La de Platón Ideas Europa produce Ideas Y hechos ¿Cómo voy a responder yo? A base de las ideas Que ha producido Europa Para saber Que es Europa O voy a proceder De tal manera Que trabaje los hechos O simultáneamente Ideas Y hechos Por lo tanto Hay una historia De las ideas Producidas en Europa Y aquí ideas Pueden ser científicas No científicas Todas Tecnológicas No tecnológicas Y hechos ¿Cómo voy a proceder? ¿Cómo voy a estudiar esto? El método Y esto es grave Esto es Es preocupante Para mí mismo El método Si yo fuera marxista La respuesta Es muy clara Muy clara Yo estudiaré Hechos La infraestructura De la sociedad Y obtendré La explicación De las ideas Pero miren Bueno El papel Es caro Pero tampoco tanto Voy a poner Otro papelito Entonces Hay dos autores Que uno lo conocen Muy bien Y el otro Supongo que también Un autor Es Marx Que tiene Este modelo Epistemológico Aquí está La cultura O las ideas Marx también Coloca Las instituciones Y ahora Precinto de ello Y aquí abajo Está la infraestructura O sea La producción Social Lo que antes he dicho Brevemente Hechos Aquí se produce Lo que sea Se pueden producir Bolígrafos Se puede producir Trigo O se pueden producir Guerras Me da igual Y cultura Son las ideas Que hay Que no dice cultura Dice ideologías Para el caso Me da lo mismo Este es el modelo Marxista Pero Frente O al lado De el modelo Marxista Este es el modelo De Marx Está el modelo De Max Weber Esto separado O Max Weber Como quieran decirle Es curioso Marx es del 19 Concretamente Muere en 1883 Max Weber Muere en el 20 Ya ha avanzado El 20 Por lo menos Un cuarto de siglo Del 20 Max Weber Opera Completamente al revés Opera Antimarcianamente Es decir La cultura Explica los hechos Conocen un libro Conocen un libro Que es El protestantismo Explica El capitalismo Así Así Corto Así Por lo tanto La estructura Es la inversa Lo que arriba Estaba cultura Que en este caso Diremos el protestantismo Es un producto religioso Cultural religioso El protestantismo La cultura Produce el capitalismo De entrada Claro Max Weber Antes de hacer Sus estudios En los cuales Muy irónicamente Dice En mi libro No hay Cantidades No hay cifras No hay números Salvo Los que se encuentran Al pie de cada página Por lo demás No hay Es decir Se ríe De la sociología Estadística Dejo ahora Esta broma De Max Weber Pero en los países ¿Dónde nace el capitalismo? Esto es lo que te llama la atención ¿Dónde nace el capitalismo? ¿Dónde se hace La revolución industrial? Allí donde hay protestantismo No donde hay catolicismo Y esto Le Le introduce una sospecha Será debido a que El protestantismo Trae consigo Una acumulación De las ganancias Porque se gana el cielo A base de trabajar Y a base de producir Para el bien De la colectividad Y el resultado De la ganancia No se lo va a quedar usted Sino que lo va a invertir De nuevo En el negocio Si no No se va a salvar Entonces él dice Observen que El capitalismo Nace Del protestantismo Es un modelo inverso Entonces la pregunta Mía podría ser O que me pudieran formular ¿Usted De cómo opera? ¿Por dónde Por dónde marcha? ¿Por dónde funciona? ¿Es marxista Max Weberiano? Max Weberiano Yo diría que ni lo uno Ni lo otro Es decir Y me lo estudié Porque el método Es muy importante El método Para hacer un trabajo Es muy cómodo Ponerse a hablar De un tema Sin ver Los procedimientos Con los cuales Tú abordas Aquel tema Y finalmente Casi diría Que soy Hegeliano Es decir Hegel explica El cambio De las ideas Por lo tanto De la parte Superior De la cultura Desde la cultura No desde fuera De la cultura Es una auto Evolución Es una auto Creación Fenomenología De Geistes Fenomenología Del espíritu De Hegel El espíritu Es la cultura Que se despliega El despliegue De la cultura Y me da la impresión Que lo que he hecho Yo En un libro Que en principio Se publicará Y en otros trabajos Que tengo también Sobre el particular He intentado Entender El fenómeno Cultural europeo A base De No de los hechos Sino de la misma cultura Los valores europeos Surgen De De los mismos Valores europeos Es decir Hay Hay una transformación Hay una transformación Por tanto Yo diría Que lo mío Es Ser Hegeliano Ni Este modelo De Marx Ni el modelo De Max Weber Sino un modelo Hegeliano Merced Al cual Claro Me dirán ¿Es usted un idealista? Sí Menos a la hora De comer O menos a la hora De ir con una mujer A la cama Entonces no soy idealista Hay idealistas De estos Que van a la cama Con una mujer A través de internet Entonces Usted Usted hace el ridículo Pero Cuando se trata De hacer un análisis De la cultura No le veo yo Porque no puedo tener Una comprensión Del fenómeno europeo Desde Las maneras Como Europa Ha ido autoproduciéndose Porque es una autoproducción Constante Entonces no soy Hegeliano Porque aplica aquello De tesis Antítesis Síntesis Sino porque Leyendo Y les voy a contar Los hartones De lectura Que me he tenido Que dar Recorriendo Las grandes obras De De Europa Estudiando de nuevo Que había estudiado En la Universidad de Barcelona El hebreo Para leer directamente Textos judíos En hebreo No digamos El griego clásico Para leer los clásicos griegos En latín Y luego pues ya Los idiomas romances O germánicos O anglosajones Que es He dado hartones de leer Para ver cómo se va Autoproduciendo Europa No son sus hechos Porque los hechos No buscan sentido Lo que busca sentido Es al estar meditando De los europeos Constantemente Sobre Qué son Los europeos Qué han venido a hacer Digamos En este mundo Los europeos Bueno Llegados a este punto En el programa Que manté resumido Pues La primera parte Básicamente Es esta parte Y ahora vendría El inicio Propiamente Del seminario Lo que he hecho hasta aquí Son cuestiones Propedéuticas Prolegómenos Acerca de epistemología Y método De mi manera de trabajar Esto es lo que No he hecho más Que presentarles Esta cuestión Hasta el presente Vamos a ver Qué he encontrado Y hoy me voy a limitar Porque tenemos Dos sesiones más Hoy me voy a limitar A una cuestión Y es Presentar Una visión Diacrónica De Europa En líneas generales Y esto nos va A dar A entender Una problemática Fundamental Que ha atosigado A los pensadores Europeos Constantemente Y que probablemente Nos dará cuenta De por qué En este momento Francia por delante Europa se está Descomponiendo Porque yo entiendo El fracaso europeo Actual Europa fracasa Francia más vota Contra la constitución Europea Que yo supongo Que en Estados Unidos Lo aplaudieron O lo pagaron En fin Dejo ahora Estas consideraciones Ya de tipo Político Económico Inmediato Y vuelvo A mi reflexión Más antropológico Filosófica Miren Europa ¿Cómo surge Europa? ¿De dónde surge Europa? Europa tiene un substrato Genérico Y hablo ahora De cuestiones empíricas Que son los celtas Celtai Que decían los griegos Los celtas Celtas Todo el continente europeo Está poblado por celtas Menos una pequeña franja De iberos Que vino de África Que empiezan Digamos Por el sur Por Andalucía Por el sur de España Y van siguiendo a la costa Hasta Marsella El resto Todos son celtas Y hay algunas palabras Celtas Que son muy curiosas De observar Así sin ningún Intento De especialista Tenemos Galicia En España Galicia Los gallegos Galicia Galicia Está Los galos La Galia Conquistada por Julio César ¿Qué eran los galos? Galos Galicia Son celtas País de Gales En Inglaterra Sur Este de Inglaterra País de Gales Igual Polonia La Galicia Galicia En Polonia Y no les suena Una carta De San Pablo A los gálatas ¿Dónde están estos gálatas? En la Turquía actual En la Turquía actual San Pablo nació En la Turquía actual Tarsos O Tarsos Está en la Turquía actual Por lo tanto hay un substrato Que es este Con pequeños Distintivos aparte Que pueden ser los etruscos En Italia Por ejemplo Está la Mesopotamia Que está por allí Mirando constantemente Pero Sobre esta plataforma Yo diría Uniformizante Aparece A continuación Un proceso Que será Europa Miren Toda Toda la peripecia Europea Yo la voy a dividir En Dos grandes partes En función de Si los europeos Encontraron La fundamentación Última Del pensar Y de la realidad O no la encontraron Hay una preocupación Constante El ser humano Quiere cuando discurre Un discurso Formal Como el de la geometría De Euclides Que es maravilloso Euclides Es griego Pero es catedrático En Alejandría Digo catedrático Por decir En el Moseion De Alejandría Allí Escribe La geometría Es un discurso Que se Sostiene Hay algo Que la sostiene Hay un rigor mental Que lo sostiene Que no es otro Que el principio De Identidad A es igual A O no se contradiga Usted Y a partir de esto Que esto fundamenta Todo Mientras no haya Contradicción Hay algo sólido Hay un fundamento Algo que aguanta O pongan ustedes Otro tipo de discurso Teológico Teológico Que los iremos viendo O otros tipos De discurso Económico Etcétera Se busca El fundamento Del discurri Y del ser En griego Está la palabra Arge Esta palabra Es griega La grafía Es del alfabeto Latino No es del alfabeto Griego Este alfabeto Tanto el griego Como el latino Vienen de Un alfabeto Llamado Más o menos mal Fenicio Encontrado En la Siria Actual Hay una pequeña Pieza Que he tenido La suerte De verla En el museo Antropológico De Damasco Que es Encontrada En Ugarit Pieza así Donde hay 32 símbolos Que es el primer Alfabeto Llamado Fenicio 32 Y de este Viene el alfabeto Griego Por un lado Y el alfabeto Latino Por el otro El nuestro Es latino Este alfabeto Que se llama Siríaco Ruso Es decir El eslavo De búlgaros Y rusos Este es una mezcla Se inventó Se inventó Para cristianizar A los pueblos eslavos Se inventó un alfabeto Y mitad Griego Las letras son Unas parece que vienen Del griego Y otras parece que vienen Del latín Pero en el fondo Hay el alfabeto común Es el encontrado En ugarit O fenicio Arge Significa Aquello que aguanta Sostén Lo que aguanta Lo que sostiene No podemos vivir Sin fundamento No sabemos vivir Desfundamentados Vamos preguntando ¿Y esto por qué? Te dicen Por tal cosa ¿Y esto por qué? Aún recuerdo Platón En un momento dado En uno de sus diálogos Razona de esta manera Dice Mientras van preguntando ¿Y esto por qué? Tú le puedes dar una respuesta ¿Y esto por qué? Y te dan una respuesta ¿Y esto por qué? Pero añade Si alguien te dice Esto lo hago Porque quiero ser dichoso Dice Has llegado al final Al arjé El ser humano Busca la dicha Escapa al dolor Y busca el placer Escapa la dicha Este sería el fundamento De la conducta humana Sería un arjé Fundamento Lo que aguanta Lo que sostiene Hay dos tipos de fundamentos El del discurso Y el de la realidad ¿Qué sostiene a la realidad? ¿Qué sostiene al discurso? Arjé En traducido al latín Fue principium Que mal traducido Con la palabra principio Sería la palabra fundamento Lo que aguanta Fundamento Y los alemanes Hoy día Utilizan muchísimo La palabra Grund En filosofía Porque Grund Tiene otros significados Usuales ¿No? Grund Es lo que aguanta El sostén De toda realidad Esta es una preocupación Pues bien En función De esta búsqueda Última De lo que aguanta Sostiene Del sostén Del pensamiento Y del sostén De la realidad Organizo yo Todas las secuencias Europeas Entonces Europa Se organiza En dos grandes secuencias Que podemos Inclusive colocar Un año Una fecha Fija Que es el año En el cual Se salta De Con fundamento Al sin fundamento Y esta fecha Es 1900 1900 Es el año En que muere Nietzsche 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 No es la causa De que Europa Se quede Sin fundamentos Es el notario Que toma nota Y dice Se acabó Lo que fundamentaba Y ya no hay fundamentos Este es Nietzsche Por ejemplo En la Gaia Ciencia Por ejemplo En Así habla Zaratustra Esto es El final El desenlace El desenlace Dos grandes paquetes En la parte Esta De la izquierda Yo hablaré En terminología Nietzscheana De Politeísmo Se ha entrado En un periodo Politeísta Politeísmo En el sentido Que hay Muchos dioses Muchos puntos De referencia Muchas pequeñas Fundamentaciones Cuotidianas Diría pues Los ecologistas Tienen su fundamentación Ecologista Los homosexuales Tienen su fundamentación Luego están Los belicosos Tienen otra Hay Como una pluralidad De dioses De pequeños sostenes Que aguantan Es la proliferación Sin sentido Alguno de conjunto Esto Nietzsche Que tenía El olfato Tremendo Lo huele Al terminarse El siglo XIX O si queréis Al iniciarse El siglo XX Lo huele Y huele La muerte De Dios La muerte De Dios No es la muerte De la religión Para él La palabra Dios Va sobre todo A la razón Va contra La ilustración Nietzsche Es un Anti-ilustrado La razón Es perversa La razón No fundamenta Nada La razón Es la causa De que seamos Unos desgraciados Nietzsche Ahora no me lo pongan En mi boca Pero digo lo que dice Nietzsche Este Hay otra manera De decirlo En vez de decir Politeísmo Podéis decir Pluriversum Otra manera De denominar Este periodo En el cual Nos encontramos Ahora Europa Ahora está Aquí Y adelantándose En este proceso De desintegración De desfundamentación Nada Porque puede decirme Un vegetariano Yo solo como Vegetales Pero no Puede probarme Porque todo el mundo Tiene que pasar Solo con vegetales Pues mire Usted come vegetales Y yo me harto De carne cada día Y cada quien Hace lo que le parece Este es el drama De los valores De la axiología Actual Politeísmo Y Poliversum El mundo Puesto en la palabra latina Versum Versum Es Vertido Vertido Hacia Y Poli O pluri Puede ser Poli en griego Pluri en latín Un pluriversum El mundo Después de 1900 Europa después de 1900 Se vierte Hacia la multiplicidad Tener presente Que todo el siglo XX No es Un salto En 1900 Se cae en lo otro Se inicia Este proceso De Pluriversión De Abrirnos A multiplicidad De cosas A multiplicidad De morales A multiplicidad De ciencias Pensar Las matemáticas De todo el mundo Las matemáticas A mi me decían Matemáticas son las únicas ciencias exactas Verdadero ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda mitad Del siglo XIX Hoy día las matemáticas son axiomáticas Y hay un número infinito de matemáticas Y un teorema en la matemática A es verdadero Y el mismo teorema en la matemática B es falso Todo depende de los axiomas A los cuales arranca Un discurso O una estructura matemática Y de las reglas de progreso Por lo tanto Ni las matemáticas Tienen fundamento Todo depende Del punto de arranque Y para que quede esto más claro Les traigo Euclides dice Si ustedes me admiten cinco postulados Creo que ponía cinco Cinco postulados Cosas que no puedo probar Yo les monto una geometría Que todos tendrán que aceptar A rajatabla Indiscutiblemente Y uno de estos decía Por un punto Exterior A una recta Un punto exterior A una recta Se puede trazar Una paralela A dicha recta Y solo una Y todos Pues claro Clarísimo Porque ¿Dónde voy a poner La segunda paralela? Pero con Con Lovachewski Siglo XIX Con Voliai Con Gauss Tres matemáticos Independientemente El uno del otro Se dice lo siguiente Euclides no demostró Que por un punto exterior A una recta Se puede trazar Una paralela Y solo una paralela A esta recta Se limitó A postularlo A pedirlo por favor Yo no se lo admito Y digo Por un punto exterior A una recta Se puede trazar Un número Infinito De paralelas A esta recta Tengo el punto Y un número infinito Recuerdo cuando explicaba esto A mis alumnos De la autónoma Cuando digo autónoma De Barcelona Alguno de ellos Me decía No lo veo Me decía Si no hay nada que ver Hijo mío Simplemente Euclides No lo probó Y estos tampoco Lo prueban Ah pero cuidado Una vez usted ha admitido Que por un punto exterior A una recta Se puede trazar Un número infinito De paralelas A esta recta Sea consecuente Hasta el final De su matemática Es una nueva matemática Por consiguiente Ni las matemáticas Ni las ciencias exactas Tienen ahora Aquella solidez Que tenían antes Nietzsche Todo esto lo está Ya lo digamos Con la teoría De la relatividad Se acabó Newton Se acabó La física newtoniana La física que nació Con Galileo Galilei Se acabó Heisenberg Hemos entrado En un periodo De Pluriversum Las cosas Están vertidas Hacia lo plural En cada campo Hacia lo plural Ya no digamos En teorías políticas En teorías filosóficas En teorías psicológicas ¿Crees cosa más curiosa Que la psicología? ¿Cuál es la psicología Verdadera? La conductista La psicoanalítica La gestalt La piegettiana Constructivismo ¿Cuál es la verdadera? Es cuestión De fe religiosa En este caso De religión Psicológica Es cuestión De adhesión Es que yo me adhiero Ah, usted se adhiere Por consiguiente Hay un Hay un Un disloque De la razón La razón Queda abandonada Esto es Dios Ha muerto La razón ilustrada Ha muerto Y claro También ha muerto Dios Que era el sostén De la razón Ha muerto todo Pero la razón La raison La raison francesa La raison Inglesa La vernunft Alemana Esto ha muerto Y nada aguanta nada Y por tanto Estamos en un mundo Politeísmo Él decía Más Nietzsche Acabó loco El pobre Loco Es decir Los últimos Debe ser 8 o 9 años Últimos Vive Completamente Hido Es decir Alienado Alienado mentalmente Alienado desde un punto de vista marxista Alienado mentalmente Vive en Weimar Con su hermana Primeros años Todavía vivía su mamá Luego vive con su hermana Elisabeth Que lo cuida hasta el final Yo estuve en Weimar Pude ver la casa de Goethe Y de otros Y quise ir a la de Nietzsche Pero aquellas cosas Cuando viajas Iba a perder un tren Viajaba Y tuve que dejar la casa Pero quería ver La casa donde murió Nietzsche Pues Nietzsche Es el individuo Que dice No Nos aguantamos Sobre nada Dice Ha muerto Dios Ah Dice Pero ahora Son posibles Multitud de Dioses pequeños Todos ellos Riendo Y bailando Es decir La solidez del fundamento El Argeo Os he dicho antes en griego Principium en latín Grunt en alemán Lo que sostiene Desapareció Esta es la Europa final Lo que pasa es que no ha muerto todo Es decir Gran parte de la Europa anterior Se aguanta Pongo yo Levinas Murió ya Paul Ricoeur Murió hace poco Estos no pertenecen Al politeísmo este Estos son de la etapa anterior Es decir Durante el siglo XX Y todavía actualmente Todavía actualmente Hay muchísimos Que están situados Diría En su mentalidad Y en su fundamentación En el siglo XIX XVIII XVII Y algunos antes Porque Levinas Es judío Levinas Yo he trabajado Concretamente en Bruselas Y en París He trabajado con Levinas Que era un señor Catedrático Metafísica En la Sorbona Judío De sábados A la sinagoga Ahora En la Sorbona no Entre otras cosas Porque está prohibido Pues si está prohibido Echado También está prohibido Llevar aquella especie De solideo Por lo tanto El judío Pero decía Un tipo de discurso Metafísico Que descansaba Sobre la Torah judía Sobre Pentateuco judío Por lo tanto Nos encontramos Aquí que hay gente Que viene pues De antes de Cristo Viviendo en el siglo XX Por lo tanto Imaginad Esta Esta separación Que yo establecí aquí Esta separación No es Un Un salto Repentino Es el inicio De un cambio Fuerte De debacle ya Es el inicio Yo diría Del final Ahí Se inicia El final De Europa El politeísmo europeo El pluriversum europeo Todos vertidos Hacia todas partes Sin nada Que unifique La pura dispersión La simple dispersión Y cómo hacer política Aprobado por el tribunal Aprobado por el tribunal Constitucional francés Que es otra institución Y finalmente ¿Quién decido la partida? Unos gentes Gritando por la calle Y nada más ¿Qué tanto por ciento Representaban estas gentes? Indiscutiblemente Mucho menos De los que fueron a votar Pero estos deciden Esto es politiquismo Esto es desmanblación Yo no le auguro Como ya soy tan viejo 78 años Son muchos años No lo veré Pero no le auguro Muchos decenios A Europa Desde luego perderá Lo que había Al hacer la Unión Europea Nos imaginamos Nos imaginamos Pues Construir Europa Como una unidad Que podía hacer frente Económicamente A Estados Unidos Y al Japón Pero esto Que económicamente Era un planteamiento Yo diría Correcto Sensato Porque había Una cantidad De compra enorme De milones Que iban a comprar Productos Extraordinaria Esto Empieza A resquebrajarse Esto se rompe Esto ya no es así Ahora nos encontramos Con que Quizá El planteamiento De que era Europa Estaba mal hecho Europa no era La economía No era la producción Que es como se planteó La Unión Europea Europa Europa quizá Quizá tenga razón yo Si es que Europa Hay que entenderla Desde la historia De las ideas Que construyen Europa Y no desde los hechos Económicos Que construyen Europa Porque la economía Estaba La economía Estaba Pero las ideas No están Las ideas Europeas Han casi Desaparecido Bueno Ahí está Esta parte Y ahora Lo anterior ¿Qué es? Pues Frente al Politeísmo Diría yo Un Monoteísmo Monoteísmo Y frente al Pluriversum O Poliversum Está el Universum Salto a lo de Universum Versum es Vertido Abocado Al uno Se busca siempre Algo Que pueda Dictar Lo que está bien Y lo que está mal Lo que es verdadero Y falso Lo que es bueno Y lo que es malo Lo que es bello Y lo que es feo Se está buscando Un criterio De decisión Lo uno Que Haga Juegue Este papel Por lo tanto Hay Algo que unifica Hay un elemento Unificador Que va cambiando En la historia Europea Pero hasta 1900 Este elemento Unificador Existe Y se da Universum De donde viene La palabra Universidad Universum Universidad Lo vertido Hacia lo uno La universidad Es una pluralidad De facultades Pero todas Vertidas Hacia lo uno Que era Por ejemplo En el Mousseum De Alejandría Mousseum Que han traducido Estúpidamente Los libros De texto De bachillerato En España Por el museo De Alejandría Alejandría Siglo tercero Hasta el segundo Después de Cristo Alejandría Se distinguió Por su faro El faro De Alejandría La biblioteca Que ahora la UNESCO Ha pagado la caja Lo de dentro Evidentemente Siglos que se destruyó Y el museo Y claro Yo cuando era Chamaco Leía el museo De Alejandría Pues mira Como el museo Picasso Vas allí Iban a mirar Cuadros O esculturas Y No señor Mousseum Era una universidad Al frente De cada facultad A manera del logo Había una musa Pero la musa Era el logo De las matemáticas O de la lingüística O de la medicina Y el conjunto De musas Es el museo No es la universidad La universidad Tiene como Como tarea principal No contentar A los alumnos Que esto está bien Para el kindergarten Y quizá también Para primaria Pero la universidad Está hecha Para producir saber El saber Que hay que producir Es lo que unifica La universidad Y los matemáticos Producen saber Los físicos Producen saber Los historiadores Producen saber Y los lingüistas Producen saber Y los teólogos Producen saber Todos buscan Aquello que unifica La universidad Universitas Sociológicamente Universitas No tiene este significado Universitas En el siglo XIII Cuando se fundó La de París No era más que Un sindicato De profesores Y de alumnos Universitas Sería el conjunto De profesores Y de alumnos Pero ahora Yo he buscado El significado Etimológico Dándole Un valor Añadido Distinto A la palabra Universidad Pues Europa se entiende Como universum Esta rotura Que a mí Me tiene Preocupado Porque al fin y al cabo Soy europeo Me tiene preocupado Hablo de Europa No hablo de Occidente Porque América Es Occidente Australia es Occidente Y New Zealand Es Occidente Entonces no hablo De Occidente Que todavía puede vivir De estas cosas Que vive Todavía está viviendo Estados Unidos O Canadá Viven mucho más De El monoteísmo Y del universo Muchísimo más Que no hace Europa Actualmente Que se ha entregado A una A una forma De entender La libertad Yo diría Monstruosa La libertad Entendida Como la libertad De cada quien O la libertad De cada grupito Y quien me para Como quieren Fundar El derecho Como quieren Hacer Una constitución Mexicana O una constitución Canadiense O una constitución Española Si no hay nada Que unifique Pues cada cual Se hace su derecho Y lo único Que hacen los estados En este momento Pues tener Unas conductas Parecidas A lo de antes Y actúan Pues policialmente Y judicialmente Y carcelariamente Contra agentes Que andan En una línea Que yo diría De una cierta Lógica Postnichiana Una lógica Postnichiana Y me parece Que sería Lo correcto Lógicamente Ahora No lo deseable Pero lo correcto Lógicamente Si aquí se llegó Monoteísmo En el periodo Este monoteísta Ahora vamos A poner Otra Otras Lo que va Aconteciendo En Europa Correspondiéndose Bueno Antes de esto Hoy día Han oído hablar De postmodernidad Que aquí en México No sé por qué Me están diciendo Muchas veces Profesores Inclusive Postmodernismo Hombre El modernismo Es un movimiento Artístico Básicamente Ayer estuve yo Con una profesora Del TEC En una pieza Modernista Excelente Que es El gran hotel De la ciudad de México Tocando al Zócalo Modernista Una pieza Magnífica Y fui solo Para verlo otra vez Porque me encanta Ver aquello Aquello es modernismo Pero una costa Es el modernismo Y otra la modernidad Y me parece Que no estamos aquí En un lenguaje Muy bien codificado Pero lo poco Que tenemos Sabémoslo Porque si no Aceptamos esto Pues entramos Evidentemente En un politeísmo Lingüístico Que al final No podremos ni hablar Porque Cuidado Foucault Del cual soy discípulo Yo soy discípulo Directo de Foucault En París De Michel Foucault Llega A decir Que El lenguaje Es perverso Y pervertidor ¿Por qué? Porque tiene sintaxis Y la sintaxis Es monoteísmo La sintaxis Es lo que unifica El lenguaje Entonces él dice Lo que sucede Es muy curioso Porque él tiene El orden del discurso Que es el discurso Que produció Cuando entró En el Colegio de France Que no es lo mismo Que el Colegio de México Aquí se investiga En el Colegio de Francia La investigación No se hace en los centros Sino afuera del centro Y allí se hace La docencia De lo investigado Por cada profesor El curso anterior No pueden repetir Nunca el mismo programa Cada año Hay cambio de programa Es allí donde yo tuve A Michel Foucault El orden del discurso Que es un folleto Donde está Su exposición En la cual dice Que el orden del discurso Es anti-humano Pero claro El señor se cuida mucho De no ir contra la sintaxis En el librito este Porque claro Al final no lo entendemos Porque si usted Es tan anarco Tan nichiano Que me niega Incluso la sintaxis No podremos Ni coloquiar usted y yo Porque no sabremos Exactamente Que estamos diciendo En el fondo Es el lenguaje Psicoanalítico Es el lenguaje pictórico Surrealista De un miro Pongo por caso Por tanto Ahí sí que Hay que ir con mucho cuidado Con las palabras Modernidad Y a partir de aquí Coloco La modernidad En este punto Modernidad Si esta separación Es fuerte Brutal Esta es más tenue Porque cae dentro De lo mismo Y este el año Podría ser 1648 Que es el inicio El inicio Si quieren ustedes Elegido por mí Por lo tanto No necesariamente así Del renacimiento toscano 1648 Perdón 1486 Permítame que mire Si me alcanza la vista Ahora aquí 1486 Exactamente Por lo tanto Inicios del 15 1486 Ahí empieza la modernidad Con un librito También muy corto Un librito De Pico de la Mirandola Que en latín dice De hominis dignitate Acerca de la dignidad Del ser humano Y por qué este libro Es tan tremendo Ideológicamente En el campo del pensamiento Porque de dónde Le viene al hombre Su dignidad Antes de a dónde Le venía Antes De la modernidad Época medieval De dónde le venía De ser hijo de Dios De dónde le viene Ahora la dignidad Al ser humano De poder Autoconstruirse Dice Pico de la Mirandola Es el único animal Que llega al mundo No construido Sino que tiene que Autohacerse Autoconstruirse Autoproducirse Esta es su dignidad Esto es una revolución Que A fin Porque la consideré así Otros dirán Un librito tan peguísimo Yo vi aquí ya Después esto se traduce En todas partes Después verán Que se traduce En la pintura De Miguel Ángel Por ejemplo O en En la escultura Del mismo Miguel Ángel Lo que sea La música Todo Hay Esta Rotura De la época medieval Esto es la modernidad En la modernidad Distinguimos Dos momentos importantes Un momento Es el Renacimiento Toscano Renacimiento Toscano Y el otro Es la ilustración Ilustración O sea Renacimiento Ilustración Modernidad Si la modernidad Es Aquello que nos Coloca El punto de referencia Lingüístico Lo que viene después Será Postmodernidad Por tanto Coincidiendo con el Politeísmo O pluriversum O poliversum Está la post Después de La modernidad Postmodernidad Renacimiento E ilustración Esto Tiene su importancia Se ha roto El periodo Medieval ¿Cuál es aquí Aquello que unifica En el renacimiento Les coloco La palabrita Italiana Uomo El ser humano Lo humano Recordarán Un dibujo No es que hiciera Solo uno Leonardo da Vinci Sino varios Hay un dibujito Que es un círculo Y allí se ha Una figura Humana Un varón Concretamente Con los brazos Así Las piernas Separadas El hombre desnudo Allí en medio ¿Cuál es el centro De todo? El ser humano No Jesucristo El pantocrator Románico No, no, no es Jesucristo Es El ser humano Esto es lo unificador Todas las humanidades Hoy día Hemos recuperado A mí me parecería Aquí la facultad Pues Facultad de Humanidades Va por este lado Es un concepto Humanidades Es un concepto Renacentista Y en la ilustración Ah, en la ilustración La ponemos en francés ¿No? En la ilustración Es la Raison La razón La razón Raison Vernunft Este es el punto de referencia El hombre ya no es el hombre todo entero Es la razón Lo que importa es la razón Y en el periodo anterior Pues mire Anterior a modernidad ¿Qué será? Premodernidad Ahí sí que esta palabrita La coloco yo Es decir No está en la codificación Lingüista habitual Pero si he puesto modernidad Y aceptamos todos Postmodernidad Lo anterior ¿Qué será? Pues premodernidad En la premodernidad Dos momentos también Importantes Un momento Que llamo cristianismo Y otro momento Que denominaré Pre cristianismo Cuando vean que utilizo Terminología religiosa Como es el caso Ahí cristianismo O cuando tenga que explicar Ciertos Situaciones Que es en la próxima sesión Del pre cristianismo Yo no hago ningún análisis religioso Sino cultural Es decir Lo religioso es un hecho cultural Como la pintura Como la literatura Como la filosofía Y es ridículo Absolutamente ridículo Que por razones Que por razones De laicidad Quieramos suprimir Todo lo religioso Esto no es laicidad Esto es estupidez Porque uno tiene derecho A ser ateo O creyente O agnóstico A lo que no tiene derecho Nunca Es a ser tonto Este es un derecho Que hay que procurar Eliminar De la lista De derechos humanos Lo demás Pues lo que usted quiera Pero tonto No Yo hago un uso De esta terminología Cultural Es un producto Una manera Como Europa Se ha entendido a sí misma Yo no puedo negar esto ¿Saben qué decía El preámbulo A la constitución Que finalmente Ha quedado muerta Porque solo La negaron Holanda Y Francia La constitución europea Que se había montado Los demás Lo iban aprobando Todos Y parecía Que el resto Lo iban a aprobar Pero ha quedado Apeada Allí está En Bruselas Y nadie mueve nada Allí está muerta Que Europa Está sin constitución Allí está quieta En el prólogo Decía Europa Hay que entenderla Desde Fíjense bien El clasicismo Griego Y desde la ilustración Francesa Punto Esto es una aberración Y todo Todo mi libro En el fondo Es una protesta En contra De esta aberración Estaba Giscard d'Estaing Que era el que Coordinaba Los trabajos De la constitución Pero detrás Estaban los franceses Que no querían En forma alguna Que saliera La palabra Cristianismo Ya me dirán Si ustedes pueden entender Europa Sin Bach Para poner un músico O sin Mozart O sin Un pintor Del renacimiento Toscano O como puede ser Botticelli Nacimiento De la primavera No se puede entender Europa Sin el cristianismo Métanse en la cabeza Dicen Es que yo no creo Que Jesucristo Sea hijo de Dios Y nadie te lo ha pedido Hijo mío Lo que te piden Es que no seas tonto Solo Las cosas son Lo que son Y no lo que A mí me gustaría Pues esto estaba En el prólogo De la constitución europea Claro Esto no se votaba Porque no es un articulado Los artículos Vienen después Era el preámbulo A la constitución Explicar Toda Europa Por Grecia Creo que Roma No la ponía Sin ninguna referencia Al judaísmo Ya me dirán Ustedes Como se hace esto Sin ninguna referencia Al renacimiento italiano Y solo la ilustración Porque es francesa Porque hicieron El diccionario Entonces me parece Que esto La enciclopedia Dicho diccionario Es la enciclopedia francesa Es el diccionario Me parece Un abuso De datos Y dicho yo Europa Es una memoria Hay que recordar Pero no Los hechos En cuanto a que son hechos Si no es una memoria De hechos En cuanto a que son hechos Que buscan su sentido Que buscan futuro Buscan significación Y están dispuestos Constantemente A ir cambiando esto Bueno Ahí tenemos pues La Europa Cristianismo Pre cristianismo Si quieren Les coloco aquí En el cristianismo Dos momentos Hasta el año 1000 Que sería Aquí está El 325 Culturalmente El cristianismo No nace Con Jesucristo En el año 0 Culturalmente Nace con el concilio De Nicea En el año 325 Me explicaré El porqué Hoy no No toca En el 325 Por lo tanto Hay un primer periodo Que es este Que una vez Construido el cristianismo Se expande Y se expande A veces Brutalmente Como en la época De Carlo Magno Brutalmente O en la época Del emperador Todavía romano Teodosio Matando a los Que van a templos paganos Y del 1000 Hasta el renacimiento Es la cristiandad Es un cristianismo Instalado En que los papas Vienen a ser como emperadores Cristianismo Instalado Antes Nos encontramos Con una situación Que es Por un lado La Este periodo Que va desde Pongamos Del año 0 Para poner Un año Desde el año 0 Es un intento Y ya se lo hará de ver La próxima sesión Es un intento De producir El cristianismo Es de De engendrar El cristianismo Culturalmente Culturalmente Se engendra El cristianismo Durante 325 años Contando que A mi entender El que funda El cristianismo Es Pablo de Tarso Pablo de Tarso Que muere Decapitado En el 67 Ahí empieza Una producción De lo cristiano Ya la verán Y antes Esta Una realidad Posibilitadora De Europa Yo diría Los condicionantes Primeros De Europa Que son Lo coloco Aquí en tres puntos Uno Dos Tres Este punto Es Jerusalén Por lo tanto Cultura Cultura Hebrea Cultura Judía Este punto Es Atenas Cultura Helénica Y el tercer punto Es Roma Cultura Latina Estas dos Que hablamos Habitualmente De Civilización Greco-Romana Tienen mucho parecido Su manera De entender La existencia El judaísmo Es totalmente Distinto Es otra cosa Llegados Aquí El tiempo Que me queda No es mucho Solo Indicarles ahora Y Antes yo hablé De la Epistemología Y de la Metodología Pero Cuando hablamos De métodos ¿Con qué método Yo abordo esto? Es decir Yo trabajo Con las ideas He dicho Por lo tanto Trabajo con las ideas De cada periodo Los grandes textos De cada periodo Intentar encontrar El kit último La significación Última De allí Y ver cómo va Evolucionando Y transformándose Hasta llegar Al momento actual Europa es un Recorrido de ideas Que buscan valores Que la legitimen Que le den sentido Y significación Y que le den Derecho a la existencia Esto es Europa ¿Con qué método Abordarlo? Antes Ya indiqué Por dónde iría Los minutos Los puedo apurar Hasta el final Así Pues lo hago ¿No? Y si no llegara Hasta el final No quedara claro Pues terminaríamos En la próxima sesión He dicho que era La Verstegen De Dillte Es decir La comprensión Aquí no trabajamos Este microbio Es la causa O este vacilo El vacilo de Koch Es la causa O etiología De la De la tuberculosis pulmonar Pongamos por caso No, no trabajamos así Hablamos por Comprensión Método ¿Cuáles son los grandes Métodos? Para la Verstegen Para la comprensión Dos Fenomenología Que es reciente Husser Pongamos Siglo XX Husser Y otro método Alejado Muy atrás Muy atrás Que ha venido El judaísmo Que es la Hermenéutica Hermenéutica Yo trabajo Con hermenéutica Y se me dicen ¿Y por qué lo hace Con hermenéutica? Bueno Porque me parece Que me resulta Mucho más útil Fenomenológicamente Es decir La Fenomenología Sirve para estudiar Lo sincrónico Pero no sirve Para estudiarlo Diacrónico A pesar de que El último Husser Tiene unas consideraciones Para la historia Pero yo considero Que El método Fenomenológico Es para que yo entienda La esencia de algo ¿Cuál es la esencia De lo bello? ¿Cuál es la esencia De lo bueno? Max Scheller Por ejemplo Trabaja de esta manera Pero Dejado de lado La fenomenología Trabajo con la Hermenéutica La hermenéutica Judía Se desarrolla ¿En qué se basa? La hermenéutica Es siempre De textos religiosos De textos religiosos Hasta que llegamos A un autor Del XIX Alemán Schleiermacher O Schleiermacher Como queráis pronunciar Schleiermacher Y Dillte Que por primera vez La hermenéutica Deja de ser De textos religiosos Y se hace Hermenéutica De textos laicos El principio De la hermenéutica Es la interpretación Un texto Tiene Múltiples Interpretaciones Y esto es lo que hizo Que Filón de Alejandría Un judío De siglo I Otros sentidos ¿Qué querrá decir con esto? Entonces los sentidos Son múltiples Entonces es un campo De hermenéutica De múltiple Interpretación De un texto Y luego hay Interpretación De interpretaciones Que han dado Otros anteriormente La interpretación La interpretación Es abierta E inacabable Interpretación Inacabable El mismo cristianismo En la misma Alejandría Que estaba la tradición Ya judía Con Clemente De Alejandría San Clemente De Alejandría Hace lo mismo Pero con los textos Neotestamentarios Por lo tanto Con los evangelios O con las cartas De San Pablo Intenta buscar Significados Que nos saltan A la vista Que hay que buscar Esto es una cierta Concepción De la hermenéutica Pero la hermenéutica Cuando se hace Laica En el siglo XIX Al convertirse En laica La hermenéutica Abraza Dos modalidades Muy distintas Una Es Hacer Una hermenéutica De un texto Yo tengo un texto Una poesía Tengo una poesía Pienso García Lorca Verde Porque la quiero verde Yo tomo Una poesía De García Lorca Y hago una hermenéutica De una poesía Si ustedes toman A Freud Le hará Una hermenéutica Del poeta A partir De un psicoanálisis Del poeta Si toman A un marxista Les hará Una interpretación De la poesía A partir De las estructuras Sociales A favor De las cuales En contra De las cuales El poeta Se coloca Por consiguiente Hay una interpretación De textos Y esto es indiscutible Hay una interpretación De textos Pero hay un intento Por parte De Heidegger Pongo el nombre Heidegger Es muy fácil Es muy fácil Es decir Heidegger Fue rector De una universidad En la época Hitleriana Y nazi Es verdad Es verdad Pero esto no quita Que Heidegger Sea el mejor filósofo Del siglo XX Hay que atacarlo En lo que hay que atacarlo Pero no hay que atacarlo En todo Heidegger Con el concepto De Dasein Sein es ser En alemán Sein Ser Da Ahí Aquí Es lo real Lo real Se manifiesta Es decir El Sein Se manifiesta Ahí ¿Y cuál es El ahí Del Dasein? El ser humano El ser humano Es el lugar Donde se manifiesta Por lo tanto El ser humano Es La hermenéutica Del ser Esto es un concepto De hermenéutica Que no tiene nada Que ver con Gadamer Nada que ver Con Habermas Y más les diré Nada que ver Con Freud Ni con Nietzsche Ni con Marx Por lo tanto Estamos frente A una hermenéutica Que yo diría De lo real De lo últimamente real Y en este caso Yo no voy a trabajar Con esto Podría hacerse Pero no lo he hecho Tendría que aplicar Categorías Heideggerianas En mi análisis De lo europeo Y no lo he hecho Me digan ahora El porqué Quizá porque me resultó Más cómodo Yo adopté Como Punto de referencia Hermenéutico A Gadamer A quien le conocí Personalmente Y pude trabajar Con él Se entiende El maestro Y el discípulo Pude trabajar con él Gadamer Se escribe así En Viena En un congreso mundial De filosofía Gadamer Tiene un libro Tiene un libro Wahrheit Und Métode Verdad Y método Donde explica La aplicación Del método Hermenéutico Y ahora Textualmente En textos No hago Por lo tanto Una hermenéutica Para entender Europa Heideggeriana Entendiendo Entender Como si Europa Fuera una realidad Un hecho Sino que Los textos Que han escrito Los europeos Yo los Interpreto Para ver Hacia donde apuntan Hacia donde quieren ir Que buscan Lo cual Es completamente Distinto Dado que La hora Se nos ha echado Encima Lo vamos a dejar En este punto Y seguiremos Ya Desde el inicio Por lo tanto Grecia Roma Jerusalén Y veremos Que pasa Probablemente Me quedaré En este punto Originario El día siguiente Porque esto Nos explica Las grandes Peripecias Y la gran Fragilidad La gran Fragilidad Europea Es una Civilización Frágil Europa Que lleva En sí mismo Yo entiendo El germen De su fallecimiento En fin Esto es A ver En las dos sesiones Próximas Buenas tardes Próximas 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 Próximas